El Grupo Andalucía Press celebraba este sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, la gala entrega de las medallas de excelencia 2015 con una brillante y multitudinaria celebración en el Hotel Amaragua de Torremolinos. Estos galardones premian a distintas personas e instituciones de Andalucía como reconocimiento a la labor que han desempeñado en sus respectivos campos, ciencia, deporte, cultura, empresa, solidaridad o medio ambiente. En total han sido 11 las personalidades y colectivos los que han recibido medallas de excelencia en la primera edición de estos reconocimientos. El presidente del Grupo Editorial, Javier Checa, ha subrayado el espíritu de estos premios. También hoy es un día de celebración para gente que trabaja y piensa en Andalucía, para gente que de hace ya ocho meses estamos trabajando para que esto ocurra. El ingeniero de telecomunicaciones Valeriano Claros Guerra es un científico poco conocido a nivel popular pero ha trabajado en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de la NASA y en la Agencia Espacial Europea recibió la medalla en el apartado de Ciencia. Junto a esta personalidad estuvieron los componentes de la banda malagueña Danza Invisible que se llevaron el galardón en el apartado de Música. La plataforma para la declaración de la Sierra Bermeja como parque nacional han sido elegidos por su trabajo en biodiversidad y medio ambiente. El comedor social San Roque de Jaén por su labor humanitaria con los más desfavorecidos recibió su premio en Acción Social, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga por su labor en el terreno de la sanidad. El futbolista Francisco Román Alarcón Suárez Isco en el área de deporte y otros destacados nombres como el candidato a la presidencia de la Junta del Partido Andalucista Antonio Jesús Ruiz Aguilar, la alcaldesa de la localidad granadina de Caniles, Maya del Pilar Vázquez Sánchez en el apartado institucional, la abogada cordobesa Lola de Toro García en Justicia, la activista LGTB Sevilla Marc Cambrollé, jurado en Igualdad Social y el empresario mijeño Juan Alarcón Moreno en Empresa.